Y es que no sólo del ámbito agroalimentario viven las exportaciones en Castilla-La Mancha. La mecánica y los productos de plástico han escalado hasta el segundo y tercer puesto del ranking de las ventas al exterior en la región. Un dato que ya apuntaba el ICES y que hoy ha corroborado la Consejería de Empleo y Economía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que ha destacado cómo el comercio exterior está siendo un potente motor de reactivación de la economía regional. Algo que comparten en el Partido Popular Castellano Manchego. Llegamos allí con productos, ya digo, no solamente primarios que son fantásticos y que son reconocidos mundialmente sino en sectores en los que podemos ser más desconocidos y no tenemos una fama o una responsabilidad en el peso de nuestro país importante y que sin embargo están dando unos resultados muy positivos para nuestra región y que esto sin duda se traduce en unas mejores expectativas para la economía regional y fundamentalmente para un tema que es clave y que estamos viendo como en lo que llevamos de año está siendo positivo que es en la creación de empleo en Castilla-La Mancha con cinco meses consecutivos de creación de empleo. Por cierto, datos curiosos en torno a las exportaciones que más han incrementado. Aparatos ópticos con un aumento del 240% hasta facturar 25 millones y medio de euros. Las legumbres con un 83% de incremento hasta los 31.800.000 euros. Y el de prendas de vestir que se han incrementado en un 84,3% hasta alcanzar los 22.800.000 euros en los primeros cinco meses del año.